Este es el panteón más lujoso del mundo y se encuentra en Culiacán. Lleva por nombre Jardines del Umaya y es famoso mundialmente por la ostentosidad de sus tumbas. Como esta que se asemeja al Taj Mahal de la India. Cuenta hasta con iluminación arquitectónica. Muchas de esas tumbas parecen mansiones o haciendas de lo enormes que están. Y yo que ni siquiera completo para una casita de Infonavit. Mientras más me adentraba por ese cementerio, sentía que estaba en una residencial de lujo. Algunas tumbas son hasta de tres pisos. Y cuentan con todas las comunidades que tendría cualquier casa como aire acondicionado, habitaciones, baños, cocina y hasta internet. Mientras caminaba por acá, sentía que estaba en un corredor peatonal de una miniciudad. Había hasta banquitas. Para que se den una idea del impacto de este panteón, su relevancia es tanta que se ha vuelto en un destino turístico de la ciudad. Ya que es muy visitado por personas de otros estados y hasta otros países. Se especula que las tumbas más caras de este lugar rondan el millón de dólares. Este video lo hago con mucho respeto ya que mi intención no es investigar a quién pertenece cada tumba. Sino mostrar mediante esas imágenes cómo luce uno de los cementerios más icónicos, no solo de México, sino del mundo. Jardines de Lumaya.